Y el referido para los competentes. Tengo que parar y colocarlo. Vamos. Así es. Un momentito, un poco. Un momentito, mister. Sí, pero entonces, si se te sale el casco y continúas, ya fue. Porque el referido y me pedale. Te lo pones, pues, Patria, creo que tenemos todos entendido que tiene que parar la competencia, ponerse el casco y ponerse. Vamos entonces con los... ¡Parriles! Juego nuevo en nuestra guerra. Ventejamos nuestro décimo aniversario en vivo. Siete de la noche con cuatro minutos. Ronda masculina. ¿Listos? Tres, dos, uno, más. Vamos, chicos. Vamos hoy de los quiero despiertos, los quiero potentes. Vamos con los capitanes. Eso, vamos, capitanes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Patricio. Bien ahí. Bien ahí, Patricio. Bien ahí. Patricio Parodi está venando. Nos colocamos bien. Apurate, porque. Hermana, sale. Sale, Pacu. Para el equipo de Lo Guerrero. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, buen mismo. Corre, corre. Vamos, vamos. El guacho. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Pujas, pujas. Aquí está. Sigue, sigue. Pujas, pujas. Sigue, sigue. Pujas, pujas. Sigue, sigue. En su sitio. Ventana siempre para Lo Guerrero. Ahora por el quinto. Atención. Vamos, vamos, vamos. Ventana para Lo Guerrero. Viene el carabinito Gino Acerito. Va a colocar Gino. Viene nuevamente Patricio. Esa es la segunda pasada. El capitán de Lo Guerrero. Corre Rafael Cardoso. Corre Hugo García. Siempre la ventaja es para el equipo de Lo Guerrero. Viene Hugo García. Hugo está adelante. Eso es, se fue, se fue. Hugo García para colocar el último barril. Hugo García. Super Hugo va. Aquí está colocado. Sigue, sigue. Hugo García. Jota quiere eminorar. Hugo va a tocar la campana. Hugo García. Vamos. El reclamo me da la impresión del Rojiverrero. Muy bien, tocamos. Sí. Y el reclamo es el siguiente, Mr. King. Sí. Arian, se le sale el casco y no se lo pone. Saladio era continuado hasta el final, sin el casco. Y que yo sepa. Vamos a observar, Pia. Las imágenes. Que has descrito. Ahí está. Muy bien. Con esto que lo sancionaron a Patricio. Allí se le cae, se le cae el casco. Porque es ponérselo por seguridad, no hay que penalización ni nada. Es por seguridad, efectivamente. Dios, Dios. No, yo solamente meto mi cuchara. Desde aquí, con el micro. Él se le cayó compitiendo, él lo tenía puesto, se le cayó y el referido. Punto para los combatientes. Vamos, vamos, vamos. 1 a 0, Pia, vamos. Ronda vista empieza la mujer. Un momentito, por favor. Un momentito, Mr. Sí, pero entonces, si se te sale el casco y continúa, ya fue. Porque el referido y me penalizó a mí. Te lo pones, pues, Patricio. Creo que tenemos todos entendido que tiene que parar la competencia, ponerse el casco y ponerse el casco. Arian no tocó la campana sin el casco. Salió de la malla, se lo puso. Siguió. A pesar de eso, me sancionaron. Luciana. Patricio, tú como capitán de muchos años, debes saber que esa es una regla. Se te cae el casco y tienes que ponértelo inmediatamente por seguridad. Luciana, ¿qué le estaba diciendo a Patricio, por favor? No, no. Si fuimos a Luciana un ratito. No, no, no. No, Patricio, digo que yo creo que todos tenemos ya bien clara la regla de que si se te sale el casco, tienes que parar, ponértelo en el lugar y luego seguir compitiendo, ¿no? Así es. Así es. Pero, mister, pero, mister, tiene la última palabra. ¿Cuál es la solución? Ponerte el casco. ¿Qué solución es colocárselo inmediatamente? No, si se lo puso antes de tocar la campana, pero entonces, ¿qué hacemos? No, 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 no. Nos sentamos y hicimos ya, perdimos. No se lo puso. Perdimos entonces. O sea, lo que están diciendo es que cuando se te sale el casco, se tiene que quedar. Se lo puso antes de tocar la campana. A ver, chicos, entre las redes. No es así. Y el árbitro sanciona al siguiente. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Se cumplió la sanción? ¿Qué cosa? Aparte, ha sido parte de la competencia que el casco se me ha salido. No, se te salió. Así ocurre, pero ganaste metros. Si me dijera que... Ya está, esto es... Ya está, 1-0 el marcador. Están ganando los combatientes. Ronda Mix empiezan a mujeres. No, 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 no Gracias por ver el video.